Los cabal sí que aman a sus bestias de guerra, me pregunto si esta era una particular Milos, la primera bestia de guerra de Kaijahul, se la regalé cuando era apenas una niña, se apegó mucho a él, demasiado Hice que lo sacrificaran, me resultaba insultante que amara más a un animal que a su padre